Durante los primeros ocho meses del año, hasta el cierre del mes de agosto del año 2024, tenemos un crecimiento observado del 14% del total de registros de motocicletas en Colombia. La perspectiva es que podamos cerrar el año 2024 con un crecimiento versus el año 2023 del 9%, alrededor de 750.000 unidades de motocicletas registradas en todo el territorio nacional. Básicamente se debe a las necesidades de movilidad que tienen los colombianos. Hoy el 92% de las personas que adquieren motocicletas en el país son personas de los estratos 1, 2 y 3, que encuentran en la motocicleta una opción de movilidad, pero sobre todo casi una tercera parte, una opción de generación de ingresos para trabajar si usa la motocicleta en nuestro país. Se estiman que al cierre de este año tengamos en Colombia poco más de 2.8 millones de personas que de alguna manera viven y generan ingresos del sector de la motocicleta en Colombia. Fundamentalmente la demanda de motocicletas está concentrada en tres grandes departamentos del país que concentran al mismo tiempo la mayor población nacional. El primero, el departamento de Cundinamarca, incluyendo a Bogotá. El segundo, Antioquia, junto con el Valle del Cauca. Estos tres departamentos en conjunto registran el 45% del total de motocicletas del país. Tenos tres departamentos en Colombia con el reforio de los territorios. Se estén desastros y les2017. Gracias por ver el video.